Una victoria, esto sí, y se anima a darle, y entra... ¡Gol! Impresionante, Hatrick, esta fábrica de hacer goles, que es bastante de un equipo, ya ni hablar de un solo jugador. Este es un golazo para que entre en el top, Marito. Esto hay que marcar el gol, pero la verdad, a los chicos hay que mostrarle el pase.